hola qué tal amigos de youtube cómo están feliz año espero que lo hayan recibido súper bien que todo esté fenomenal con mucha salud con amor con trabajo con paz con mucha alegría nuevas metas nuevos proyectos y terminando los que dejamos a un ladito amigos quería saludarlos con este vídeo y recordarles que hay nuevos vídeos en el canal que me sigan en mis redes sociales se las dejo en la cajita de información si me siguen por instagram y si me siguen por aquí en youtube vieron que uno de mis últimos vídeos del año pasado fue un mensaje muy especial dirigido a la gente estúpida e idiota hija de la chingada un vídeo dedicado sobre el maltrato animal en lo que se refiere a lo que tenemos un poquito más cerca las mascotas domésticas por así decir pero recuerden que vamos a hacer una serie así que les quiero pedir disculpas porque la verdad no he tenido mucho tiempo de grabar y esa serie va a continuar también quiero comentarles que la gente que me comentó ahí que ojalá vea este vídeo también que me dijo que me iba a apoyar ya estamos haciendo esta labor ya estamos entrando un poquito más a los rescates este año es uno de mis propósitos entre otras cosas que les voy a platicar brevemente en este vídeo pero he conocido muy buenas personas en el ámbito del rescate gente pues importante que tiene mucha experiencia muchísimo más que yo porque pues había rescatado a mis perros como quien dice son mis rescates pero nunca los de en adopción algunas veces algunas veces de perritos en adopción pero la verdad es que no me fue muy bien yo estaba más pequeña no estaba muy informada no pedir requisitos ahora me encuentro con un mundo de verdad pues grande no de muchas cosas que yo desconocía entonces estoy feliz porque he conocido gente porque ha aprendido un poco más todos los días aprendo algo nuevo ya tengo mis propios rescates y he participado mucho en rescates de otras personas haciendo transporte donando y ese tipo de cosas no de pronto yendo al veterinario cooperar con veterinario entonces a toda la gente que me quisiera apoyar para hacer esta labor aún a un pasito más grande saben porque yo tiene años que la he hecho en mi vida había pedido ayuda como les conté en ese vídeo no tienen que ver si no lo han visto ahí les cuento con más detalle todo no y porque no lo había hecho antes lo había hecho antes como a mí a mi manera por eso me quedan mis perros ustedes saben si me siguen a través de mis redes sociales yo los recuperé estaban enfermos tienen enfermedades que si eran un poco pues más que nada tratamientos largos no entonces requerían de responsabilidad pero bueno pues estoy feliz de que lo estamos haciendo y recibido mucho apoyo de ustedes he podido cubrir hasta este momento tres cirugías y tratamientos un poquito costosos entonces estoy feliz más aparte de que esta labor de verdad chicos siempre chicos y chicas siempre es como se necesita algo cobijitas desde productos de limpieza de verdad muchísimos productos de limpieza desde estar lavando el carro a cada ratito un montón de gasolina eso sí porque las distancias son largas uno tiene que andar ahí buscando hasta eso fíjense que es bien estresante yo yo les comenté que iba a grabar blogs pero me cuesta tanto porque yo siempre voy sola amigos entonces realmente en ese momento yo estoy estresada yo a veces no sé ni dónde ando no sé yo no soy muy buena con las direcciones yo hallando en el gps me doy unas pérdidas pero al final siento muy bonito no aunque la verdad es un momento de sentimientos encontrados a mil por horas sentimientos a mil por hora mil revoluciones todo lo que uno siente en ese momento y me encantaría que alguien fuera conmigo para que me esté grabando no grabando las partes importantes hasta ahorita les he grabado pequeños vídeos pequeños que los he subido a instagram entonces se los dejo y les dejo el instagram que ya hicimos ya tenemos paypal que hace años yo lo tenía y no no sabía ustedes no yo sé soy una soy una soy una naca pero realmente no le entendía y tardé mucho para poderlo dar de alta entonces me ayudaron ya está ahí por si quieren donar igual el dinero como yo les comenté en mi vida lo utilizaría para mí realmente ni para mis perros ellos son mi responsabilidad pero con ese dinero incluso yo he podido ayudar a otros rescates a otras rescatistas porque esto es así una comunidad donde si no si no ayudas o si no te ayudas o te apoyas en otras personas o si no colaboras con otras personas realmente es bastante difícil y a veces perdón a veces sólo así alguien pone taxi alguien o alguien se ofrece de transporte alguien pone el hogar temporal alguien pone el veterinario alguien apadena una una esterilización o sea si no hacemos equipo de verdad es una labor todavía más una labor todavía más difícil entonces ya amigos yo estoy súper contenta porque ustedes me han apoyado y he podido apoyar también otros rescates al mismo tiempo y pues sí voy a tratarles de grabar voy a tratarles de grabar pues que hacer este vídeo para platicar un poquito con ustedes próximamente vienen vídeos estamos grabando el disco también eso quería contarles al parecer no me quiero adelantar porque el año pasado tuve tantas no tantas pero si tuve personas que me ilusionaron en ese ámbito de la música y las cuales me hicieron perder tiempo hicieron que cambiara mis planes al final pues no eran personas comprometidas no eran personas que iban a tomarme en serio o que me iban a dar el valor que tengo con mi trabajo con mi proyecto entonces realmente gracias a dios no pasó a mayores no hubo papeles que firmar ni nada pero si perdí mucho tiempo y a mí es algo que que odio porque mi tiempo es mío no yo lo pierdo como yo quiera si no quiero levantarme un día pues yo lo pierdo en la cama pero odio que la gente me quite el tiempo odio que me hagan hablar no me gusta hablar por teléfono y esta gente me hizo perder tiempo en llamadas también me topé con gente pues hay que ya les contaré en otro vídeo que hasta ahí no sé me da tanto tanto coraje amigos me da pero bueno esa gente no merece eso yo en algún momento de mi vida en algún momento cuando las cosas estén más este pues como quien dice estables o que ganan su rumbo por ese sobre ese tema de la música yo les voy a contar de verdad que sí y que estaría bien que esta gente sea expuesta que esta gente ustedes conozcan la realidad de muchas cosas en el ámbito de la música que no es tan bonito ni tan fácil pero no es fácil en la vida entonces estaba bien algún día algún día a lo mejor tenga mi película con todos los melodramas que uno vive en la vida no así es la vida y pues sí estoy contenta porque al parecer vamos a empezar ya con a grabar ya tengo yo algunos temas grabados es muy difícil estar independiente pero es rico o sea sabroso porque uno escucha las canciones y dices órale está bien chido y aparte pues yo me siento contenta del apoyo que ustedes me brindan a través de las pequeñas cosas que yo he hecho con mi trabajo que han sido los vídeos que si ustedes quieren no es súper producciones pero son producciones bonitas sencillas creativas como cosas bien básicas que también es no sé si un día un día les voy a contar cómo es que yo he hecho el vídeo por ejemplo de la vela que es un vídeo que los invito lo invito los invito a que lo vean y me digan qué les parece que calificación le ponen y un día les voy a contar cómo le hice para grabar ese vídeo cuento con gente también chida talentosa que me apoya que sabe mi situación que yo también conozco su talento y hacemos equipo entonces pues sí amigos estamos grabando ya tengo algunos temas estamos seleccionando algunos que nos faltan y con mucha esperanza de que este año las cosas mejoren no sé hasta cuándo realmente el lo que pasó el año pasado con algunas personas y lo que ha venido pasando anteriormente anteriores años han sido como tres años de una racha así como de no voy a decir mala suerte porque no pero de toparme con gente que realmente hay no sea mala 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 no sé es que si es mala suerte no lo sé pero desgraciadamente me topé con mucha gente que ha tenido muchas cosas entonces este año ojalá yo deseo ya poder si no liberarme todo eso estabilizarme y poder regresar a trabajar a gusto poder regresar a sus ciudades tener cosas nuevas para ustedes que eso es lo que más a mí me tiene emocionada y pues ya no quitarnos de todas esas malas vibras que de pronto deja toda esa gente tóxica amigos espero que se encuentren súper bien espero que estén felices espero que lo que sea que pasen en su vida porque yo sé que no soy la única que se topa con cosas y situaciones malas yo sé que todos nosotros pasamos por situaciones así en algún momento o ámbito de nuestras vidas entonces échenle muchas ganas este año es para nuevos comienzos no dejemos que nos que la gente nos atore que las situaciones nos atoren y echemos muchas ganas a lo que queremos a nuestros sueños a nuestros proyectos y volvamos los metas que eso es lo más importante de pronto todos los sueños bueno la mayoría de sueños son bonitos los que no son pesadillas entonces sí los sueños son bonitos pero cuando los vuelves metas te das cuenta de la realidad no de lo que implica fijarte un propósito de lo que tienes que pasar de lo que te vas a topar no como un juego como un videojuego este súper bonito súper divertidos pero están difíciles está difícil pasar los level y así es la vida los quiero muchísimo les mando un beso gigantesco espero me sigan a través de mis redes sociales estemos en contacto y déjenme saber que otra cosa quieren ver por aquí de pronto estaba pensando hacer un reto pero me da un poco de pena porque yo ya lo he tratado de hacer y la verdad amigos es una cosa difícil ese reto que yo he visto aquí en youtube que se llama cantando con los audífonos eso sí es un reto para alguien que supuestamente canta bien pero yo ya lo he hecho en alguna ocasión en mi vida y recuerdo que no es tan fácil no es tan fácil a la hora de escucharte hasta te da pena sobre ti mismo pero bueno amigos déjenme saber les mando bendiciones un beso gigantesco su amiga Nena Guzmán bye